Ey, ey, vamos por más TKSH Ya tú sabes cómo es esto La vida buena ya ha pasado poco Pero conozco doble caras que son como cocos Demasiado vacíos Hablan mucho y se te lo mejor Pero cuando de verdad deben hablar callados se van a quedar He visto hipocresía Personas que saludan y hasta se están queriendo controversia Hablando mierda Pero ninguno se acerca a decirle a uno la verdad La vida me es solo mía y la deben respetar Pero mal me van a hacer quedar Y pa' qué Que se ganan con eso Solo que los demás los vean como aderezo Que los buscan solo por necesidad Pues vean la realidad Nadie a ti se te va a acercar Si solo servís para hablar y hablar Los problemas se frenen de frente Y se solucionan como quiera la mente Y por la espalda es más coherente Estar callado sin decir que tal persona ha fallado Cuando en realidad de que fallar es tú Por no decir la verdad Yo dejaré ahí a esas personas No sirve de nada enojarse por su debilidad Yo soy de esos Que no saca el impostor Pero no se deja matar Y desde el montón va con tranquilidad Como un trampolante en el among Hago lo mío y sobrevivo como Auron Sin traicionar solo sirvo para ser un más trácter Lirical Me quedo en lo mío y sigo para adelante Sin destreciar ni criticar Y me enloquecen los que juzgan Solo por lo que ven de frente Que no entienden que hay una persona Con sentimientos adentro del tormento Que quizás por los valores sea mejor que tú Que quizás por no creerse tiene mejor actitud Que quizás la inseguridad sea solo tuya y no de él Cuando tú quieres verlo sufrir El que sufre es el que no es fiel Y cree que las diferencias son defectos No, no, no tiene la suficiente inteligencia Pa' saber que todos son perfectos Ey, ya tú sabes cómo es esto Globo original Vamos por más Yeah, 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 yeah Ey, DKSH DKSH